Adelante Señora Francesca, disculpe que la moleste, pero tiene una visita ¿Visita? Yo no espero a nadie Bruno, ¿qué haces acá? Bueno, me enteré por los chismosos de Radio Vemba que te dejaron solita Así que, bueno, voy a acompañarte, ¿qué tal? Uy, chst, tú, gordito, sí, sí, tú, 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 mete mis maletas No te muevas, Claudio A mí no me han dejado, estoy sola porque quiero Pero Francesca, yo no entiendo cómo una mujer que está en la flor de su vida No quiere tener la compañía de un galarazo como yo Vete, ¿quieres? Vete, antes de que te bote empujones, vete Francesqueta, tranquila, tranquila, no voy a hacer que... ¿Que qué? Que te salga la ruguita ¡Fuera! Elguita, vámonos rápido que Francesca está hecho un pichín Pobre mujer, se ha vuelto tan amargada, vámonos Pero, ¿cómo entonces? ¿No vamos a vivir aquí? Bueno, por el momento, no, a lo mejor más adelante, pero, pero lo siento mucho, Elguita No, casa, no, Helga Pero, no, Elguita, no me, no me, Francesca, no me dejes sola Ay, que estaré pagando, yo que me porto tan bien, Dios mío Ay No tengo por qué estar mendigando cariño ni buscando compañía Yo sola me basto y me sobro Claudio ¿Otro coñado, doña Francesca? No Necesito que vayas haciendo mis maletas ¿A dónde se va? Todavía no lo sé Mete un poco de todo Apenas termine la boda de Mike y Macarena Me voy al aeropuerto y ahí decidiré Sí, doña Francesca Gracias por aceptar venir a hacerme compañía en el almuerzo No quería almorzar sola Entonces es verdad Que vendes la casa y nos vamos todos Totalmente No quiero saber nada de las nuevas lomas Cumpré esta casa por amor a un hombre que me traicionó Creí que podría formar una familia con sus hijos que también me traicionaron Mi mejor amigo se va con el corazón roto por mi culpa Yo estoy harta de todo Lamento mucho lo sucedido, Francesca Se me cae la cara de vergüenza por lo que te hizo mi familia No es tu familia Antonia te hizo un favor revelándote la verdad Tú eres demasiado buena persona para ser parte de esa familia de víboras Igual Yo me siento muy sola sin ellos Tienes a Mike Es un buen muchacho Lo mejor que puedes hacer es casarte con él E él te viene, Josequi Y uno aquí llorando tu partida No seas cínico papá, te importó tres pepinos Papá, después de todo lo que hiciste con la libreta esa, tienes la cara de reclamarme Si estoy aquí es porque estoy desesperado Francesca me votó de la casa Ah, por algo será, ¿qué habrás hecho? Pues Sigue molesta por lo de espía, Olivo Ya ves, tú eres el problema, papá Ya, ya, ya De verdad, no, Alexia, no te metas ahorita, ¿sí? Eres el problema Bueno, 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 bueno Pero somos una familia ¿Familia? ¿Cuándo hemos sido una familia, Matarina? Oye, qué fea hablas, Cristóbal Pero es que de verdad, pónganse a pensar ¿Cuándo hemos sido una familia? Yo soy la menos indicada para decirlo Pero hemos vivido casi dos años juntos en esa casa y... Y yo he sentido por primera vez que somos una familia de verdad Sí, yo también Y yo, y yo Ya ven, yo también Pero lo siento mucho, yo la fregué toda Todos la fregamos, papá Sí Bueno, bueno, en vez de echarnos las culpas ¿Por qué no pensamos en qué hacer para mantenernos unidos? Sí, claro, borrón y cuenta nueva Como una familia Sí Bueno, bueno Yo tengo una idea ¿Has invitado a los Rothschild Billetoni a tu fiesta? No No, no, dudé si mandarle parte o no Porque el papá ha muerto recién, entonces Justamente Ahora Katherine Charlene es una multimillonaria viuda Papá, ya sé lo que estás tratando de hacer Te quieres casar de nuevo por plata No, no estoy pensando en mí Estoy pensando en ti ¿Sí? Pero esa señora tiene más de 50 años Bueno, pues le va a encantar Y es hora de que hagas algo por la familia No, no cuesta la estupidez que estás diciendo Alicia, por favor, le puedes No, 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 yo estoy de acuerdo Creo que va a ser Listo, sobrino Vamos a jugar a buscar el tesoro Sí, nosotros te vamos a descender al inframundo y de ahí tú vas a traer todos los juguetes que encuentres. Sí, cosas bien bacanes. Ten cuidado, si encuentras algo marrón y pastoso, no lo toques. ¡Qué divertido! ¡Ya bájame! Ya, ya, cuidado. Levanta los brazos, levanta los brazos. Despacio, despacio. Ay, que va, 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 que va. Está oscuro, no veo nada. ¡Usa tu linterna! ¡Encontré algo! ¡Ya, ya súbanme! ¡Ya, ya! ¡Levanta tu brazo, levanta tu brazo! ¡Levanta tu brazo, levanta tu brazo! ¡Qué bacán! ¡Bien, sobrino! ¡Bueno! Y hay uno. A ver. Listo. Acá dentro. A ver. A ver. Listo. ¿Uno más? ¡Ahí está! ¡Bien! Buena, sobrino, buena, buena. Por el amor de Dios. ¿Qué hacen esos impresentables con Junior? No es que yo sea chismoso, doña Francesca, pero hace un instante Félix me contó que Pepe y Tito, en su breve paso por la opulencia, le ofrecieron al padre Manuel una caravana de la bondad para darle regalos a los niños necesitados. ¿Y por qué meten al niño al buzón? Para conseguir regalos, porque ahora no tienen ni un medio con qué comprarlos. Bueno, salvo que un alma caritativa y buena quiera darles, no sé, algún tipo de... Buen intento, Claudio. Pero yo no seré el alma caritativa a quien todo el mundo ve la cara de idiota. Dios mío, ¿cuánto daño le ha hecho a la familia Montalbán a doña Francesca? Hola. Hola. ¿Cómo te fue en tu clase? Bien, tuve una clase de ética profesional, una clase que seguro tú no has tenido. Yuli, ya, por favor, me equivoqué y te pido perdón, pero creo que estás siendo un poco dura conmigo. ¿Sabías que Benjamín se escapó del hospital psiquiátrico? Sí, Jimmy me lo contó. Cuando en su puesto vendado me agarró el brazo creí que era él. ¿No imaginas el pánico que sentí? Busqué algo para defendérmelo, ¿para qué? ¿Te imaginas qué hubiera pasado si hubiera encontrado otra cosa que no fuera un desatorador? Perdóname, yo no sabía que Benjamín se iba a escapar y que menos tú te ibas a asustar así. Fue una tontería que pudo haber terminado una desgracia. Yuli, te juro que si no me perdonas hoy, soy capaz de renunciar al policlínico. ¿Qué? Es que no, no aguanto la idea de sentir que me odias, que tu familia me odie, que Jimmy me odie. Hasta pensé que quería terminar conmigo. Ya, tranquila. Nadie te odia. Solo estamos molestos. Yo no quiero que dejemos de ser amigas. Y así será. Solo deja que se me pase. Al que así no pienso perdonar es a Cristóbal. Permiso. Vas a ver que con esto vas a estar mucho mejor. Ya. Ah, no. A mí no me la hacen dos veces. Salta. Yuli, Yuli, Yuli. Ya que eres muy vivo, ¿no? Yuli, ya me la estupida creo que soy. Y tú eres una mala amiga. No puedo creer que te apreces otra vez para los trucos de este imbécil. Yuli, ¿qué te pasa? No es lo que parece. Cálmate. No, no me calmo. Ya no puedo confiar en nadie. Tú levántate, es un fumazo. Ay, ya, ya. Yuli, cálmate, por favor. Es un paciente. No da más. Ay, me duele todo, me duele todo. Qué pésima actuación. Señorita Yuli, ¿qué le hace al paciente? No, no pasa nada, licenciada Rita. Solamente se tropezó. El paciente está todo bien. Le vamos a dar un analgésico igual para que se pueda calmar. Segura que no le pasa nada. Segurísima, segurísima que no le pasa nada. Solo, como le digo, se tropezó. Más bien, la deben estar esperando en emergencia. Vaya nomás. Sí. Ay, perdoncito. Es que he sido traumada de ayer y Benjamín estando suelto. Y la Yuli, ya, está todo bien. No pasa nada. Y la Yuli, ya, está todo bien.